A mí lo que me pasa con los partidos de fútbol, digo, o sea, qué importancia se le da al momento, ¿no? Pues vos fíjate, que era una cancha hoy, no es un evento fácil de resolver. De salir, tomar el bondi, tren o un auto, dejar el auto 10, 20 cuadras, el bondi te deja, pegar la vuelta. Por un lado, por seguridad, después esperar hasta que se vaya la hinchada del otro. Son como cuatro horas. Es un laburo. ¿Perdés? Es medio rompepelota. Sí, es un laburo. Es, viste, no es fácil. Mirá vos lo de mi tío, ese era tan sencillo, todo hace el cuadro a la cancha. Se me va a dar la cancha, ¿no? Yo iba a ver el porvenir así de chico. Claro. Miría a siete cuadras, a veces estábamos, ¿qué hacemos? No, no, no. Íbamos, terminamos diez cuadras, nos metíamos por un alambrado atrás y mirábamos. Y después nos íbamos, no era, viste. No, negro, todo, viste. Después salimos por acá, hay que dar la vuelta por Italia, salir a Mitre, esperar que salgan los de Arsenal. Son 20, esperan 40 minutos. Papá. Entonces, esa cosa, sí, a veces me gustaría hacer algo de Racing, pero Alejandro lo hizo mucho en el libro. Es tan totalizador el libro, es muy, muy gordo el libro de él, viste. Y no sé si hay que ir sumando a esta historia trágica de Racing, viste, o sea, ese mito. Quizás también es, yo, Diego, mucha gente quiere romper el mito, viste, de decir, basta, loco de... De esto, viste, de reafirmar, es como lo argentino. Ay, somos la argentina y somos argentinos. No es eso, sí, que eso es eso. A principios de siglo los japoneses eran tildados de vagos por cualquier tipo que iba, ¿verdad? Iban y decían que era una cultura de vagos, y eso, ¿viste? Esa cosa de autoimponerse, que uno es así por... O uno mismo, a decir, yo soy así, viste, no sé, como si tuviera todo escrito lo que te va a pasar o lo que podés hacer. A veces que parte de la vida es romper contra eso todo el tiempo, contra lo autoimpuesto, ¿no? O sea, quedarte con tus mejores partes y tratar de sacarte las malas de encima, viste, yo soy así. Bueno, es una mierda que yo soy así. Cambiá, boludo, porque te va como el oro. Bueno, yo no puedo, yo soy así, viste. Pero, ¿hasta dónde una idea, el otro día te veía exponiendo en un video que hay en YouTube sobre ideas y palanganas? Sí, no sé, le pusieron ese título, pero también, sí. ¿Hasta dónde vos decías de las ideas? ¿Hasta dónde las amasadas? ¿Hasta dónde vas y te das cuenta que tenés que frenar y volver? Todo, todo. Poné la relación de lo que quieras con las cosas que quieras y es la misma relación de lo que puedas hacer con cualquier cosa. Si hablás de minas, es lo mismo. Puede ser esa mina que tardaste un año o cinco años en levantártela, o esa mina que en dos segundos, no sabes por qué, ya te estabas besando. Como una comida. Hay comidas que van a tirar la carne arriba y nada más y se hacen en un toque y otras que te llevan seis horas. Es lo mismo, lo mismo. Hay ideas que aparecen con forceps y después adquieren naturalidad. Y otras que aparecen así, ¡pap! Y aparecieron así de golpe. O las visten y en dos segundos se armaron. La idea es que ambas dos se parezcan. Que aquello que está hecho con forceps o que está tallado a machetazos y a palazos no se note. Cuando se nota, y no es agradable a la vista, como cualquier cosa que no es armónica. La famosa cosa tirada de los pelos, digamos, que vos decís, esto está tirado de los pelos. Viste que notás algo que está metido ahí con... Viste, no algo que es una idea que se le dice redonda, porque fluye, gira. Entonces, no hay manera, tenés que convivir con las dos maneras. Viste, este saca fotos, ponen a sacar fotos y dirías que por ahí hasta que encontrá la luz, la concha, la logra un reflejo, esto, lo... Y hay otras veces, hacés tac y después mirá y decís, la puta madre. Mirá, boludo, es todo justo. Ni sos ni un genio, ni un idiota, porque a veces tenés un pedo atómico y una idea se te cae, así, ponle y decís, boludo, ya está, es un sexto. Y la escribís en diez minutos, y hay otra que se da, vuelta, le da, le da... El problema son las otras. O sea, el problema de distinguir las ideas es que la idea que se cae... A veces le caen ideas que son horribles, vos te crees que son buenas, pero... Claro. El problema es que cuando forzás, forzás, laburás, laburás, quede bien, no algo, viste... Esa foto, que puede ser ciudad de los pelos, que vos decís, para, acá está como... Uh, viste, las retocaron, y llega un momento que ya te das cuenta que hay algo ahí que no... Uh... Uh... Una segunda cocktails. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!